Hola, hoy haremos un fantasmita hecho de pompón Para realizar los pompones lo que necesitamos es una pomponera Estas las venden en cualquier tienda de estambres o también a través de internet También vamos a necesitar estambre en color blanco Unos ojitos, tijeras, silicón, un gancho, cualquier número Y una pistolita para silicón Vamos a tomar la pomponera de la medida que nosotros queramos Y vamos con el estambre blanco a dar vueltas encima de nuestra pomponera En este caso mis pomponeras son sencillas, también hay unas que son un poquito más sofisticadas O bien las puedes hacer de cartón Con nuestro estambre blanco vamos a realizar 80 vueltas ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya se va viendo un poco más gordito Cuando terminamos las 80 vueltas con el extremo del hilito y un gancho Vamos a introducirlo y a jalarlo para que quede atoradito dentro de nuestro pompon ¡Gracias! Vamos a realizar las dos piezas del pompón Mi pomponera tiene unos ganchitos los cuales voy a hacer que coincidan para que queden ensamblados Ahora con una tijera vamos a tomar todo lo que es la parte del alrededor y vamos a ir cortando para formar el pompón Cuando ya cortamos todo alrededor vamos a tomar un hilo aproximadamente de 15 a 20 centímetros Y vamos a girarlo sobre nuestro pompón y vamos a ir haciendo nuditos Apretamos fuertemente Damos alrededor de 5 o 6 vueltas con nudo para que quede bien fuerte Y así nos permite que después los hilitos se salgan de nuestro pompón Retiramos nuestra pomponera Retiramos nuestra pomponera Y vamos a ir haciendo cortes para que quede de la forma más redondita posible Solo voy quitando los excedentes Los hilitos que sobresalgan Esos son los que vamos cortando Si eres un poquito delicado con la pelucita que sueltan los estambres Lo que puedes hacer es colocarte un cubrebocas ¡Gracias! 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 Una vez terminado alborotamos un poquito nuestro pompón Y ahora vamos a sacar lo que sería la colita del fantasma O la batita del fantasma Y otra parte que es la que va a quedar un poco más pequeña Dándole la forma de un baloncito Esa parte es la cabecita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!